Moneda y Finanzas, con Raúl López de Antes. Recordémonos que en este mes de marzo es el plazo donde se vence hasta el 31 de marzo del 2016 el plazo que se vence la presentación de las declaraciones anuales del ejercicio 2015 para las empresas o denominadas personas morales. Entonces, recordémonos que ya sabemos que el plazo límite es en los primeros tres meses del año después de que termine el ejercicio. El ejercicio terminó en diciembre, entonces se cuenta enero, febrero y marzo del 2016. Es fundamental entender que todos los pagos que se hacen en esas declaraciones son pagos referenciados vía Internet Macario. Para los trabajadores es sumamente importante saber cuál es la información que presentan sus patrones, ya que si sus patrones presentan una declaración donde hay utilidades, entonces hay un beneficio con el reparto de utilidades. Y en los meses de mayo, en junio, regularmente piden ese reparto de utilidades. Si presentan una declaración con pérdidas fiscales, pues entonces no le corresponde este reparto de utilidades. También importantemente es saber que tengan todos los comprobantes fiscales que acorrémonos ya no son de papel, sino que son de manera electrónicos. Ya los de papel no existen, ya los de papel no tienen validez, sino solo de esta manera. Es fundamental también decirles que para que se pueda presentar la declaración anual, es fundamental que tengan la firma electrónica avanzada o lo que se concibe como fiel o con la contraseña o antes denominada fiel, clave fiel. Y con eso se envía el archivo de la declaración por Internet. Terminado este proceso, el SAT regularmente envía un acuse de recepción que acredita que han cumplido con esta obligación. Si su contador no les presenta el acuse de recepción de la declaración, significa que no la presentaron. También en esta declaración de estas personas morales, de estas empresas, de repente hay créditos incobrables que hay imposibilidad para poder cobrarlos por la muerte de quien lo debe, o simple y sencillamente hay una liquidación de la empresa y ya no puede hacer frente a esas deudas. Bueno, este es el momento para poderlos deducir y hacer un procedimiento adecuado. También los donativos que se tuvieron en el año del 2015, cuando la Cruz Roja, cuando el Juan Gran, cuando el Hospital del Niño o algunas otras, bueno, ese es el momento para presentar toda esa documentación. La firma electrónica avanzada tiene una vigencia de cuatro años y puede renovarse por Internet antes de su vencimiento. Es importantísimo que uno lo tenga muy en cuenta porque si lo deja uno para el final, resulta que este trámite es un poquito delicado y borroso. Una vez efectuado el pago, amigo o contribuyente, nuestro banco nos enviará el recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos liberales, con sello digital generado por esta. Esto va a permitir autentificar la operación realizada y su pago correspondiente. Algunos me dicen, bueno, Raúl, ¿y qué pasa si no estás sentado en mis declaraciones anuales de los años anteriores? No hay ningún problema. Hay que buscar un programa que es el famoso DIN 2013, versión 1.56, y con ese podemos hacer la presentación de las declaraciones que hemos omitido o no hemos presentado de años anteriores. Si no resulta impuesto a cargo, es decir, si no nos da a pagar, pues se considera como que la declaración ha sido presentada y ya se exige el proceso. No olvidemos que las deducciones en las personas morales son distintas a las personas físicas. En las personas físicas hay más posibilidades de deducir, en las personas morales es menos. Por eso es importante saber que sus gastos sean deducibles ya que sean estrictamente indispensables para su actividad. Que sus pagos hayan sido con transferencia, cheque, monedero electrónico, tarjeta de crédito o de débito. No funcionan los pagos en efectivo, no son deducibles. Las inversiones de sus activos fijos. Acuérdese usted que si usted compra un vehículo, pues saliendo de la agencia, de la distribuidora, pues ya su vehículo tiene otro valor, es menor el valor regularmente. Se desprecian esos vehículos, es decir, pierden su valor, pero usted lo va utilizando a su favor fiscalmente cada año. Y por último, si usted tuvo ese famoso impuesto de los depósitos en efectivo y no haya que hacer con él de años anteriores, este es el momento para acreditarlo o compensarlo contra los pagos provisionales de otros impuestos federales como el IVA. Recuerde, así como en este periodo se cumplen las declaraciones anuales de las empresas, es importantísimo que en este mes de marzo sepa usted que muchas empresas, muchas personas morales, como las asociaciones religiosas, deben de presentar y de enviar su contabilidad electrónica. Si no lo hacen, tendrán una multa aproximadamente como de 5 mil pesos, y eso pues es gravoso para cada uno de los contribuyentes. Entonces, si usted lo hace con tiempo, estoy seguro que podrá usted obtener beneficios fiscales muy importantes. Recuerde, si tiene saldo a favor en una declaración como esta, no es en automático como una persona fiscal, sino hay que pedir la compensación, hay que, para el favor de otros impuestos que usted vaya a pagar, o en procedimiento de la devolución de impuestos. Está usted informado. Moneda y finanzas, con Raúl López de Andes.